Gracias por ver el video. ¡Eso bebé, eso bebé, va! ¡Eso bebé, eso bebé, va! Hasta que el hospital de los muñecos Llego a poder decir mucho mal en el río Porque viejos patapajaros, mami, yo A su peño, mami, yo lo atacó Llego a poder decir mucho mal en el río Y su nariz hecha pedazos Una pierna, dos patas, este y ya Una nariz argentina, la licada ¡Ah, pardo va, pardo va, pardo! ¡Panda ya, panda ya, panda! ¡Eso bebé, eso bebé, va! ¡Eso bebé, eso bebé, va! Perú, 1990 Un aterrador experimento se prepara Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias Primero, los apontamos con una avalancha de comerciales Luego, aplicaremos el shock 22 millones de peruanos están en peligro Esto podría suceder Inflación al 30.000% Fábricas que se cierran Chacras abandonadas Minas paralizadas Salarios que se espuman Desempleo total Madre, más violencia Más destrucción Juventud sin estudiar Contra esta amenaza Luis Alba Castro Presidente Arca a las tres estrellas ¡Ah, pardo va, pardo va, pardo! ¡Panda ya, panda ya, panda! ¡Eso bebé, eso bebé, va! ¡Eso bebé, eso bebé, va! It's a fine day People open windows They leave their houses Just for a short while They walk by the grass And they look at the grass They look at the sky It's going to be a fine night tonight It's going to be a fine day tomorrow CleanX Tissueです ¡Ah, pardo va, pardo va, pardo! ¡Panda ya, panda ya, panda! ¡Eso bebé, eso bebé, va! ¡Eso bebé, eso bebé, va! Tomatodi, tomatodi, tomatodi ¡Ah, pardo va, pardo va, pardo! ¡Panda ya, panda ya, panda! ¡Eso bebé, eso bebé, va! ¡Eso bebé, eso bebé, va! Listen to Remco's baby laugh a lot ¡Gracias por ver! ¡Banda ya! ¡Banda ya! ¡Banda! ¡Eso bebé! ¡Eso bebé! ¡Va! ¡Eso bebé! ¡Eso bebé! ¡Va! ¿Y usted? ¿Sabe qué hacer en caso de sismo? ¿O de incendio, huracán, inundación o de otro fenómeno natural? Participa. Primera jornada nacional de simulacros para la prevención de riesgos. Del 18 al 22 de septiembre. Los fenómenos naturales pueden poner en riesgo tu vida. Prepárate. Prevenir recompensa. La Secretaría de Gobernación promueve tu seguridad. Sistema Nacional de Protección Civil. ¡Bardo va! ¡Bardo va! ¡Bardo! ¡Banda ya! ¡Banda ya! ¡Banda! ¡Eso bebé! ¡Eso bebé! ¡Va! ¡Eso bebé! ¡Eso bebé! ¡Va! ¡Aquí está! Este Halloween hasta los muertos mueren por un manjarate. Por eso, si vas a pedir algo dulce, mejor que sea manjarate o travesura. Todos los postres Soprole son libres de sellos. Soprole, para la gente buena leche. ¡Bordo, va! ¡Bordo, va! ¡Bordo! ¡Banda ya! ¡Banda ya! ¡Banda! ¡Eso, bebé! ¡Eso, bebé! ¡Va! ¡Eso, bebé! ¡Eso, bebé! ¡Va! Ten seconds, nine, eight, seven, six, five, four, four, three, three, two, one. ¡Open el aire! ¡Gracias!